Conoce a Marc Clotet, el nuevo galán español de Televisa y Univision. Vine para quedarme. El actor dejó atrás su país de origen, España, para integrarse a las grabaciones de la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, que próximamente estrenará Univision en horario estelar. Pero, ¿quién es realmente Marc Clotet? Entrevistamos en exclusiva el galán y esto fue lo que nos contó. Tu primera vez en México, ¿cómo te ha recibido el país? Me ha recibido con los brazos abiertos. Llegué aquí el 6 de julio y la verdad es que estoy muy contento. ¿Cómo llegas a Por Amar Sin Ley? Todo se inició a finales de abril, cuando me invitaron para acudir a los premios platino que se celebraban en Cancún, entonces cuando supe que iba a estar en México, quise quedarme una semana más y organizarme una semana llena de entrevistas con productores y directores de casting, porque la verdad es que tenía muchas ganas de poder trabajar aquí. Entonces vine, empecé a realizar estas entrevistas y gracias a Ana Brenda, a quien conocía, me presentó a José Alberto Castro, el productor de Por Amar Sin Ley, le enseñé mi material, le gustó mucho. Ese mismo día que lo conocí me hizo una prueba en el foro con los actores que estaban, que me acuerdo que estaban Altair, José María Torre y David Cepeda. Entonces improvisábamos una escena con Salvador Garcini, el director, y la verdad es que fue muy bien. Hubo mucha química, nos entendimos bien y esa misma noche José Alberto me llamó y me dijo, Marc, me gustaría que formases parte de esta segunda temporada, que justo estaban terminando la primera y ya estaban escribiendo la segunda. Así que tengo que dar las gracias a Lguero Castro, por confiar en mí desde el minuto uno y a Ana Brenda, por ponernos en contacto y luego a todo el equipo de gente, que ahora ya llevo cuatro semanas rodando, pero la verdad es que me siento como si formase parte de esta familia y esto es de mucho agradecer sobre todo cuando vienes de otro continente y te encuentras aquí que eres nuevo en todo. Todo el equipo es maravilloso y me tratan de forma espectacular. ¿Qué nos puedes avanzar de tu personaje? Mi personaje se llama Adrián Carballo, es un abogado español, lo que pasa es que estudió también en México e hizo una maestría en Estados Unidos, que le permite litigar entre estados americanos y está especializado en llevar casos internacionales, entonces esa va a ser la vertiente que va a querer aportar al bufete. También es una persona muy comprometida con el derecho de las mujeres e intentará encontrar esa igualdad. ¿Cómo te ha recibido el elenco? El elenco ya forma parte de gente que considero como amigos y solo llevo cuatro semanas. Estoy muy agradecido porque me siento muy cómodo rodando. He entendido bien el personaje y el rol que juega y ya incluso hay juegos dentro de la escena que eso es lo que la hace también que sea más dinámica y que tenga más vida cuando ya interiorizas un personaje y con otra gente ya pues generas ciertos vínculos y eso ya está pasando y llevamos muy poco rodando con lo que estoy muy contento y encantado de trabajar con todos. Me parecen unos actores de primera, con una profesionalidad extraordinaria y espero poder estar a su lado mucho tiempo. ¿Tu acento español será parte del personaje entonces? Es parte de mi personaje. También lo pregunté cuando llegué y me dijeron que no, que querían que tuviese mi acento porque también es el origen que tiene el personaje. Adrián, él es español, se formó allí, también ha estado viviendo en México y en Estados Unidos pero su forma de hablar lo mantiene y es una cosa muy bonita que eso se mantenga en la serie y que cada vez haya más heterogeneidad dentro de los actores y a nivel de lenguas, de acentos también esto está pasando en España que cada vez se tiende a incorporar también gente de fuera, darle más riqueza y contento de que se mantenga. Pero quiero aprender el acento mexicano y voy a tomar clases para poderlo hacer porque si surge otro proyecto en el que sí es necesario trabajar como alguien de aquí quiero tener la opción en el bolsillo de la cartera para también poder trabajar como si fuera de aquí. ¿Es muy difícil sacar el acento mexicano? Sí, no es fácil. Pienso que conseguir un acento y pasar por ser nativo de un lugar es un trabajo complicado porque siempre hay una palabra, una velocidad en alguna frase que te delata que no eres de aquí, entonces va a ser un trabajo duro, pero no imposible, y yo soy muy estudioso, muy tenaz y voy a trabajar duro para que así sea. ¿Quién es Marc Clotet? Marc Clotet es un actor español que lleva más de 11 años trabajando en su país, que ha trabajado en muchas series de televisión como pueden ser El Comisario, Física o Química, El Caso, Amar en Para Siempre y la última que fue Tiempos de Guerra. Que también ha tenido la fortuna de trabajar en cine. Mi primer proyecto importante fue Bajo la Batuta de Benito Zambrano, una película que se titula La Voz Dormida. Es una película preciosa que habla de la dureza de la guerra civil española y tuve la suerte de que por ese papel que hice me nominaron al Goya al Mejor Actor Revelación en 2011. También otra película que guardo en el corazón es la última que se ha estrenado, que es El Jugador de Ajedrez, una película basada en la Segunda Guerra Mundial y narra la vida de un ajedrecista que sobrevive a la atrocidad nazi gracias a sus habilidades como jugador de ajedrez. Y también he hecho teatro. Justamente lo último que he hecho antes de venir aquí es una obra de teatro que hicimos en Barcelona. Espero poder dejar una buena semilla aquí, que crezca un buen árbol para estar mucho tiempo también con un pie en este lado del Atlántico que me apasiona y me haría muy feliz. ¿Qué puede esperar el público de tu participación en Por Amar Sin Ley? Yo espero que se enamoren tanto del personaje como me he enamorado yo de él y de las ganas que tengo de transmitirle toda esa energía y toda esa fuerza que creo que va a tener Adrián. Entonces espero que sea una figura que encaje en el bufete, que la gente le coja cariño y que también interaccione bien con el resto de personajes que ya están en la serie desde la primera temporada. Entonces pues sería eso, que tuviese una llegada buena en el despacho y que la gente valorase su forma de entender la justicia, la ley y cómo quiere aplicar todos sus conocimientos para intentar que el mundo sea mejor. ¿Cuáles son tus expectativas de futuro? Yo vine para quedarme y me encantaría ya que esto también fuese mi casa. Por supuesto España lo va a seguir siendo y yo pienso que hoy en día lo bonito es poder ir trabajando en distintos lugares y afortunadamente cada vez hay más proyectos en los que se mezclan nacionalidades con lo que es completamente factible. Entonces me encantaría poder estar aquí un tiempo, conocer bien el mercado, tener oportunidades de trabajar también en cine, que me encanta el cine que se hace en este país. Vine con las maletas para estar un buena temporada. ¿Te lo vas a perder? No dejes de ver próximamente el debut de Marc Clotet en la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, que estrenará próximamente Univision en horario estelar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!